La semana pasada presenté un proyecto para que la audiencia pública que se hace el día 16 de septiembre sea televisada para todo el país por la televisión pública. Este proyecto, la finalidad es en realidad el acceso a la información, que es un derecho constitucional y que si bien desde el ENARGAS se planteó medios digitales para poder tener acceso el que no tiene internet no puede acceder, entonces es bastante excluyente por lo que creemos que la televisión pública es la que llega a mayor cantidad de televidentes en todo el país y bueno, es la forma de que la gente sepa qué es lo que va a pasar dentro de la audiencia. Es muy importante que sepan qué va a suceder, qué se va a plantear, cuáles van a ser los planteos de los diferentes sectores para que después de la audiencia, cuando el Ministerio de Energía y ENARGAS resuelvan el cuadro tarifario se sepa si se respetó o no lo que se planteó en la audiencia. Se aprobó por unanimidad y además la semana pasada yo lo llevé a Mendoza, se lo entregué al senador Arenas que también ha estado trabajando mucho con el tema de tarifas, está trabajando también. Le entregué el proyecto y él lo presentó en el Senado y en el Senado mendocino también se aprobó por unanimidad. Voy a participar de la audiencia, voy a ir el 16 de septiembre a la audiencia pública. La propuesta que yo voy a llevar, que la estamos terminando de elaborar porque todavía falta un informe que hemos pedido a EcoGas que no nos está brindando. Lo que vamos a presentar es que es necesaria una facturación zonificada. Creemos que no es lo mismo la temperatura que hay en el sur mendocino que en el norte y que tampoco es lo mismo, es la misma temperatura la que tiene Mendoza que el resto de las provincias del centro del país. Entonces la propuesta va a ser una zonificación tanto de la provincia como del país, que la tarifa debe ser de acuerdo a las condiciones climáticas que tienen mucho que ver con el consumo. La propuesta que yo llevo, que en realidad tiene que ver también con un trabajo que se viene realizando acá en San Rafael con distintas entidades, con Defensa del Consumidor, con diferentes organizaciones. Creo que esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo. Bueno, la propuesta va a apuntar a, además del precio, que el valor, el costo de la tarifa tiene mucho que ver con el valor de Boca de Pozo. Y ahí hay un tema en discusión porque el ENARGAS no ha determinado cuál es el valor de Boca de Pozo. Para poder llegar a un cuadro tarifario real, verídico y con datos que realmente sirvan, es necesario contar con el valor de Boca de Pozo. Y ese todavía no se ha informado. Datos que aún faltan, que desde el Ministerio de Energía y desde ENARGAS no han todavía proporcionado. Así que, bueno, creo que va a estar complicado el tema de la audiencia. De hecho, hay algunos organismos que están solicitando la nulidad de la audiencia justamente por eso. Porque no están respetando esta cláusula de la medida judicial donde tienen que decir cuál es el valor, el costo del gas en Boca de Pozo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!